¿Están viendo una línea de producción? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Eso que ven ahora aquí se llama SCADA. Esto es una SCADA. Una SCADA es un sistema de supervisión, and control, adquisición de datos. ¿Lo pueden hacer con la VIEW? Por supuesto. Tienen que tener instalada la herramienta DSC, Design Supervisorio Control, dentro del menú. Hay la versión LaVIEW 2020, que es gratis para una semana, para 15 días, y viene con todo el paquete. Recién nomás estuve en un curso en esos días trabajando con la versión de LaVIEW 2020 y con esto, para hacer una SCADA, con el DSC y otros protocolos. Ahora, el DSC es un paquete para hacer SCADA bastante... bastante cómodo, diría yo, porque en realidad no tengo que comprar licencias y un montón de cosas para ponerla a instalar. Ustedes pueden presentar como tesis de ingenieros, que se yo, hacer la automatización, diseño y todo. Y como pueden ver aquí, la producción de una línea de fabricación de cajas, un envasado de cajas, para producirlas. Y pueden hacer un conteo de la producción y pueden hacer un montón de cosas aquí. Y finalmente aquí ponen la producción final con su empaquetado y todo. Y aquí van guardando un montón de cositas. Aquí la producción 24, productos rechazados 10. Por alguna situación, ustedes tienen algún defecto en la caja. Y además de todo, aparte de esto, pueden guardar alarmas. Pueden guardar alarmas. Les voy a poner acá. Alarma. ¿Sí se ve la pantallita de alarmas? No creo. ¿O sí se ve? Ya, pueden indicar alarmas. Pueden indicar producción, tendencias de operación de porcentaje. Pueden poner algunas características importantes, tabla históricos. Y además de todo, pueden volver nuevamente al proceso como tal. Detenerlo. Bueno, eso es un escala. En cada punto que ustedes se encuentran aquí, hay sensores, actuadores. Y como pueden ver, estamos trabajando en neumática. Supongo que por aquí trabajamos con neumática, electroválvulas, de acuerdo a sensores. Esos rodillos se mueven a través de bandas transportadoras, ¿no? Que mueven finalmente la producción. Pero aquí hay una aplicación sencilla de lo que podemos hacer aquí para clasificar la producción, bajarla, subir, poner un brazo robótico. Vamos a ver. Energía. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hago el cambio de las pantallitas y se ve dinámica simulación, sí veo, ¿no? ¿Aló? Sí, señor. Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la simulación del llenado de un tanque de aceite, por ejemplo, sin envío a correr. Se le envío a correr con este anualmente. Y nosotros encontramos aquí nuestro proceso. Y podemos encontrar algunas alarmas, algunas pantallitas. También tengo algo de energía. Esto es un escala normal. Pensé que tenía algo de robótica también en el otro simulador tengo. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Esa es una aplicación que abarca ya prácticamente todo. ¿Por qué les topé el tema? Porque me gustaría que para la siguiente semana traten de descargar el logo, el sencillito logo. Aprendan con ese a programar PLC, si luego ya van viendo en el camino, si se cambian a un S7200, todo. Entonces, con ese logo quiero comandar. ¿Por qué comanden las posiciones de la electroválvula? Vamos a trabajar con sensores. La tarea que va a quedar para la siguiente clase va a ser que consulten los sensores, porque ya de aquí vamos a trabajar con sensores ópticos, finales de carrera, sensores capacitivos, PNP, NPE, sensores inductivos, que son los que más se utilizan. Entonces, vamos a trabajar o vamos a consultar también para la siguiente clase. Una consulta por arriba, la encuentran en internet, toda esa información. Salidas del PLC a relé, a transistor, relé sólido. Bueno, un montón de cositas así para que luego, cuando ya tengan la oportunidad de instalar o lleguen al laboratorio de electroneumática y neumática, tengan claro que se puede automatizar. Arriba hay un banco que trabaja con el logo. Entonces, la idea es que las electroválvulas las combinen con el banco. Primero lo hagan la parte neumática pura, controlen con las válvulas, cilindros de simple efecto, de doble efecto, y se familiaricen el rato que puedan arriba con la instrumentación, que es un banco festo. Y luego pasen a la parte eléctrica o electroneumática. Y como ya estamos aquí en la parte hidráulica y vamos a tratar de comandar, se puede hacer a través de pulsadores, claro. O sea, evitan los sensores, ¿no? Pero en la práctica de cajón van a utilizar un sensor inductivo, un sensor capacitivo y toda esa parte. Y luego ya cuando tengan mayor destreza, obvio que van a tener que hacerse su trabajito tipo pantallitas escala como las que vemos aquí, donde se puede apreciar los sistemas de control, ¿no? La producción y todo lo que esto implica. Entonces aquí, por ejemplo, comenzamos a llenar los tanques. Y cuando llega a cierto nivel que pueden poner algún sensor actuador, automáticamente toman alguna decisión de alguna naturaleza. Tras lo que están viendo en la pantalla, van a tener que ustedes. Producir algo, ¿no? Igual, ustedes cuando trabajan en la parte hidráulica, poliohidráulica, una aplicación puede ser el movimiento de los carros, de la dirección de los carros. Puede ser un movimiento de un ascensor, ¿no? Pueden utilizar un cilindro en posición horizontal para sellar alguna pieza, alguna placa hidráulica. Y cuando trabajen con algo ya de menor espesor, pues van a trabajar clasificación de cajas, conteo de cajas y cositas así. Que ya son la parte de robótica o mecatrónica, mecánica y electrónica. Abarcaría la parte mecánica y la parte electrónica. Perfecto. Entonces, sí, para no darle más vueltas que el CATSIMO, para entender la parte del accionamiento eléctrico que viene. Y a pesar que el FluidSIM también nos permite hacer algunas cuestiones como el CATSIMO en la parte de simularlo, lo tengan a la mano si nos da error o no podemos trabajar, nos acoplamos. Lo importante es tener esas herramientas para comprender qué se va a accionar, cómo se va a accionar, qué sensores se van a estudiar y todo. O lo vamos a accionar manualmente y dejamos que sea semi-automático o automático puro, como quiera que sea. Y la parte del logo, porque obviamente si voy a automatizar voy a trabajar o con una tarjeta Arduino para las electroválvulas o voy a trabajar con el, o voy a trabajar con una Raspberry o voy a trabajar con el logo. Normalmente con el logo pueden hacer maravillas. Es barato, se comunica cable Ethernet, anteriormente tenían el cable, un cable de transferir datos y era un poco complejo cuando trabajaban porque el logo valía 100 dólares y el cable valía otros 120. O más caro el cable salía que el logo. Y cuando el programa era bastante grande, por ejemplo, para secuencia de cilindros que queremos automatizar, varios cilindros, imaginémonos que quieren que un cilindro aplaste una pieza mecánica, luego que la aplaste completamente el cilindro suba, luego venga un brazo y le empuje, se traslade a otra posición. Y en esa posición se doblen las esquinas para una producción en serie de chapas, de cualquier cosa. Entonces esos son trabajos con cilindros, ¿no? Por golpe, una lámina de aluminio, lo que quieran hacer. Cada movimiento de eso es una secuencia, secuencia A, B, C. Esas secuencias son las que yo quiero ayudarles primeramente manual, que las comprendan. Luego que las hagan con la ayuda de neumática, hidráulica también la vamos a hacer. Por eso topo ahora. Que si esto queda claro ahora con seguridad, cuando topemos la parte neumática y eléctroneumática no vamos a tener ningún problema. Porque vamos a avanzar solamente ya en aplicaciones. Pero como ahora es la primera vez que vemos, nos va a tomar un poquito de tiempo comprender la secuencia de todo esto. Y para comprender mejor nos vamos a apoyar de Casimo y nos vamos a apoyar de logo. Bueno, jóvenes hasta ahí están de acuerdo, estamos. ¿Hay alguna pregunta? Esto que están viendo aquí es un escada, un escada tipo demo. Ustedes encuentran escada tipo demo, cualquier cantidad en internet, pueden descargarlo para aprender. Coge su tiempo, generalmente para hacer un trabajito del que ustedes ven aquí. Se une un informático, se une un ingeniero en control, que es el que abarca eso. Pero bueno, para pantallas grandes, ya trabajos grandes de automatización abarca bastante. Se maneja bastante en cuestión de protocolos a nivel de campo, buses, protocolos de comunicación, comunicación inalambre, velocidad de sensores, 4 a 20 miliamperios. Y bueno, es una aplicación ya grande de lo que estamos haciendo. A pesar que aquí proceso como tal, se lo ve sencillo, pero para algo, algo ya un poquito más grande, como por ejemplo, una planta de agua. Creo que ahí la tenemos, una planta como la de Carigán. La planta de Carigán, si ustedes en este ciclo, cuando algún rato pase todo esto, le piden al profesor que los lleve, a que hagan una pasantía. Voy a encontrar alguna planta con nivel de automatización tipo SCADA. Tienen una SCADA que creo que era el, era el RSVU32, hasta donde yo tenía, que fue montado por una firma española, Avengoa, hace tiempos. Pero, la ventaja de este SCADA, cuyo nombre era, es, o era, RSVU32, es que podían, igual que lo pueden hacer ahorita cualquiera, en ese momento entraban vía internet, lo encriptaban los, los que desarrollaron todo esto, y podían entrar a manipular la planta. Entonces, los que montaban, los ingenieros instrumentistas, los de control y toda esa gente, entraba de cualquier lado. Los ingenieros, estén en la India, en Argentina, en cualquier lado, y podían manipular la instrumentación, los sensores de campo y todo. Entonces, eso toma su tiempo. También, la, ahora, la otra vez que estuve, creo que hace un par de años arriba en Carigán, y el señor que trabaja ahí, es un colega, es un amigo, es ingeniero electromecánico, máster en, hizo una maestría, justamente aplicando sistemas inteligentes con MATLAB, para controlar la dosificación del agua, la calidad del agua, Edgar, Edgar, el apellido se me escapa, pero bueno, es amigo, Edgar Ochoa, perdón, buen amigo, y, 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 él, él hizo este trabajito, o sea, presentó, se graduó, y arriba, me permitió ver, trabajan con instrumentación, si deben, tienen válvulas, electroválvulas, tienen sensores, un trabajo bastante grande, y la pantalla escada, donde pasan los operarios, son los que ven esto, o sea, ese es trabajo de oficina, y el que pasa en la oficina, pasa viendo, igual que lo que pasa en la empresa eléctrica, pasan viendo esto de aquí, y ellos, y el trabajo de campo es el que lleva las señales, vía inalámbrica, vía, vía cable RS232485, que me sirve para llevar las señales de corriente, es aconsejable llevar las señales en voltaje, cuando está cerca, el sensor del proceso, o cuando está largo, pues hay que llevarla como corriente, ¿verdad? Por la caída de voltaje. Entonces, miren, esa es una aplicación ya un poquito más grande, ahora, lo que sucede en el parque de energía eólica, más o menos ubicándonos, aquí están en el mar, ¿no es cierto?, en el viento, creo que ese mar está aquí, y aquí hay una producción de algunos parámetros importantes, como es velocidad, potencia, energía, lo que produce, ¿no?, en el primer generador, y en el segundo generador, es lo que tienen arriba en el parque de energía eólica Yonaco. Ustedes también tienen la oportunidad de ir a ver, ahí hay un escala montado, ¿me escuchan, por favor? Sí. Sí, General. Sí, General. Perfecto, ya, en el parque de energía eólica, ustedes van a tener una cajita que se llama PLC en cada uno de estos, y van a ver sensores anemómetros, van a ver sensores de vibración, así un montón de sensores que trabajen con esto, y van a chequear la producción, y van a chequear un montón de cosas. Y van a chequear la producción. Y, por ejemplo, aquí tenemos el aerogenerador, ¿no?, tenemos el yao, un poco la carcasa, en definitiva, ¿qué es lo que hace el aerogenerador? El aerogenerador con el movimiento del viento mueve estas aspas, ¿no es cierto?, y ustedes van a decir, ¿pero por qué se produce tanta energía? Porque aquí hay unos amplificadores de movimiento con engranaje, entonces el poco movimiento que eso lo amplifican, y esa amplificación, movimiento mecánico, lo transforman en energía eléctrica, es un generador que transforma el movimiento mecánico en energía eléctrica, y el otro es un motor que transforma energía eléctrica en energía mecánica. Nosotros, vuelta, trabajamos la parte de hidráulica, la energía de fluidos y todo eso que transmite a un movimiento mecánico, que sería finalmente un movimiento lineal del vástago del cilindro. Entonces, repito, nosotros la energía hidráulica la transformamos en una energía que se ve proyectada en un movimiento o energía mecánica a través del movimiento de un vástago. Aquí, vuelta, aprovechamos el viento, que sería la que mueve la parte mecánica de estas aspas, para mover a funcionar unos aerógenos, unos engranajes aquí, que esos aceleran las revoluciones una y otra vez, hasta que finalmente se produce aquí un movimiento a través de toda la parte de, que ya vieron ustedes, eléctrica y de la carcasa, y esos movimientos se producen energía eléctrica, esa energía eléctrica baja a través de un cablecito y comienza todo el proceso de almacenamiento, de transporte, para finalmente que sea usada por toda la gente. Aquí tenemos un anemómetro que me da la velocidad del viento, y así un montón de sensores que finalmente finalizan en un sensor. Aquí hay que tener mucho cuidado que las aspas esas de aquí, con el tiempo se llenan de polvo, pesan, ya tienen mucho desgaste, bueno, y eso hay que cambiarlo, reemplazarlo y todo. Esto me permite, por ejemplo, guardar históricos. Esto me permite una producción, como ustedes ven aquí, del aerogenerador, con todos los conversores de corriente continua, corriente alterna, finalmente la subestación, el contador, y ahí tengo toda la producción. También yo puedo guardar los históricos, o sea, toda la producción semanal, lo que hacen en el Parque Energía Eólica es guardar a través de una base de datos que tiene el SCADA, como el MI SQL, que ustedes trabajan con Apache, que son los que finalmente permiten a través de la plataforma Moodle, ¿no? Moodle, con esa plataforma con la que estamos trabajando para Eleva, se monta sobre un servidor que es el Apache, y obviamente un servidor web, que ustedes pueden acceder, pedir información y todo eso. Ahí hay una base de datos que me permite guardar, y todo está conectado. Estamos hablando de IoT, la industria 4.0, y la información guardada en la nube. Ya, en la web. ¿Aló? En los brazos. Gracias, Carmen, yo. ¿Aló? ¿Hay ninguna pregunta? Entonces, ustedes pueden guardar la información. Aquí también tienen, bueno, la vista general, la que el señor de la empresa, o sea, ustedes van a una fábrica y el gerente de la empresa va a estar en su computadora, en una aplicación hecha en su computadora, y va a estar monitoreando todo eso, y solamente con hacerle click a cualquier pestañita, ya él sabe la producción. Bueno, hay comunicación de cámaras, hay un montón de cosas, y él no se mueve de su oficina. Como no se mueve, los que están trabajando, aparte, en arriba, energía eólica, o sea, la gente instrumentista, los operadores van a la planta, los aerogeneradores, instalan instrumentación, y los sensores, señales, y cómo funciona la producción y todo, ellos están viendo, elevan y conectan. Y obvio, cuando hay alguna falencia, se daña por alguna razón, ellos simplemente cortan, tienen la capacidad de cortar, abrir sensores, y con eso se limitan a bastante. Lo mismo sucede en la cuestión de plantas de agua potable, transporte, lo mismo sucede en la parte de producción de la refinería, en las refinerías de petróleo, lo mismo sucede en las minerías, ya tienen esos sistemas de control, para ver lo que sucede en el primer proceso, en la molienda, en la trituración, de ahí a la flotación, de la flotación a otro proceso, y hasta la producción final. Igual en la cuestión de las refinerías de petróleo, columnas de destilación binaria, la producción, los derivados a otra columna, a otra, y hasta que finalmente se encuentran. Entonces, son extensiones grandes de empresas enormes en la producción de carro igual, pero se puede comandar a través de cablecitos y de señales, yo puedo censar o cerrar todo esto. Esto, me gustaba que lo vean, porque es a lo que más o menos ustedes, no, no van a hacer un trabajo así de grande, por supuesto, no tienen el tiempo, pero sí me gustaría que dentro de lo que veamos el curso vaya canalizado a, a, por lo menos, ir viendo esto, manufactura, procesos de control, y es un proceso de control, Western World, domótica, había uno de domótica que ya no me aparece aquí. Ya, este es domótica, o sea, la automatización de una vivienda. Ustedes pueden climatizar, controlar a través de paneles solares, la temperatura, la producción, pueden controlar la ventilación. Estamos hablando de un conjunto residencial de varias torres con mucha gente viviendo dentro, y eso, por ejemplo, para mantener la temperatura en países donde se dan las cuatro estaciones, ¿no?, en el nuestro solamente tendríamos que, bueno, tener mucho cuidado aquí, pero en la costa de Guayaquil sí habría que tener un sistema de refrigeración bastante completo. Podemos automatizar la piscina. Si hay una piscina y queremos automatizar la temperatura y toda esa parte, entonces tenemos una bomba y todos esos sistemas de producción para mantener la temperatura adecuada. Todo esto se canaliza en un sistema de control, y aquí tenemos informes y más informes. Entonces, ustedes con los informes y más informes pueden hacerse un data mining, un data mining que es una minería de datos, que es una minería de datos que yo puedo encontrar modelos matemáticos y predecir, preventivos, predictivos, bueno, preventivos, predictivos, yo puedo saber el que el control o hacer el cambio de un rodillo, por ejemplo, en la Cemento Nacional, en la Cemento Nacional se cambian los rodillos con ese tipo de control a través de estos históricos. Yo creo modelos matemáticos, curvas de comportamiento, y cuando la curva de comportamiento que me reflejan los datos en cierto momento me arroja o me compara con otra, la gente que tiene esa capacidad de poder apreciar en las curvas lo que sucede, él sabe que puede dañarse un rodillo y que hay un desgaste de un rodillo en tal lado solamente por una situación. Acá en hidráulica, cavitación, produce el desgaste interno por presión, por reducción de las mangueras y un montón de cosas. Si tuviéramos la capacidad de poder prevenir, no paramos toda la producción una semana, dos por algún detalle, sino que con tiempo mandamos a pedir el rodillo, se detiene la máquina dos, tres horas y se para. Ahora, imagínense que se dañe y que recién esperen dos semanas para que lleve el rodillo del extranjero o donde lo fabriquen. Bueno, ahora podemos conseguir un buen tiempo pleno, eso es tiempo muerto. Entonces, lo que hacemos aquí es tratar de evitar que se paralice la maquinaria, sino que prever que ya, o sea, siga funcionando en ese momento, pero la experiencia, los resultados, las gráficas de comportamiento nos indican que en realidad se debe cambiar. Se lo cambia, se le hace un mantenimiento afuera, se le corrige las anomalías, se calibra un montón de sensores, actuadores y un montón de cosas y se lo guarda para otro cambio, ¿no? Hasta que se pueda controlar. A diferencia de lo que podría suceder si se daña completamente y se paraliza toda la producción, eso sí sería catastrófico. Lo que alguna vez sucedió en una refinería de esmeraldas, creo que fue, que había un, estaban repotenciando la refinería y eso fue terrible. Entonces, eso son, son proyecciones, son mantenimiento que se debe hacer de ley en toda la empresa grande. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo voy a cerrar esta aplicación y voy a centrarme a la parte de, voy a centrarme a la parte de la materia. Eso más o menos sería lo que ustedes van a tener que llegar y hacer con un trabajito de esta naturaleza. Y vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener el día de hoy lo siguiente. Vamos a tener el día de hoy lo siguiente. Puedo compartir desde por acá porque estoy con dos. Ya, ahí sí la puedo compartir. Ahí se ve la aplicación del día de hoy que tengo. Sí, creo que la vemos todos, ¿sí? ¿Aló? Sí, en general. Perfecto. Entonces, el día de hoy quiero continuar con esto. Ustedes se comprometen, por favor, para la siguiente semana a ayudarme con esos dos programitas. Si vamos haciendo cosas pequeñas, o sea, vamos a hacerlo simulado en... No vamos a dejar de trabajar en el Fluicin, pero nos vamos a apoyar bastante del logo para que vayan comprendiendo. El hecho es que estas herramientas didácticas nos van a servir para poder aplicar la famosa transposición didáctica, valga su redundancia, de todo lo que se pretende hacer. Entonces, tenemos aquí la clase de hoy. Hubo una tarea que les envié y esa era la quinta tarea. Esta quinta tarea estaba compuesta o está compuesta de varias preguntas, ¿no? Hubo bastantes dificultades, creo que o no hubo bastante. No estaba clara la pregunta cómo la planteé o cómo estaba planteada ahí para la octava pregunta. No obstante, el día de hoy voy a tratar de que ustedes entiendan mejor o van a hacerme comprender esa parte. La primera era solamente como un recordatorio de todo. Igual voy a tratar de ir entablando entre cada tarea preguntas así sencillas que ya las vieron para que ustedes igual revisen y esas mismas van a quedar al trabajo final. La primera pregunta era, ¿cuáles podrían ser las ventajas de trabajar con un sistema hidráulico? ¿O de cuáles son las principales ventajas de trabajar con un sistema hidráulico? ¿Qué haría mejor de un sistema hidráulico? Bueno, yo entre las que puse y entre las que voy a revisar de las tareas está la transmisión, creo que lleva a ese, no, transmisión de grandes fuerzas cuidadosamente dosificadas. Bueno, aquí está claro que vamos a trabajar con fuerza, con trabajo extremo, ¿no? A comparación de la neumática, eso de cajón nos va a quedar claro. Los accionamientos son una buena relación entre los movimientos y el peso. Posicionamiento preciso en el caso de ascensores, ¿no? Eso nos va a servir para poder tener mayor control. Ahora, además de esto, la electroneumática nos va a permitir, si llegamos a tener la capacidad en ese ciclo de topar eso, y a través de un programita hecho en el logo, no es que otro programa más, no. O sea, ya prácticamente lo podríamos simular en el CAT SIMU, lo podríamos simular en el FluidSync. Finalmente, se hace el programa y se le deja todo lo que se simuló acá, se le deja al programa que actúe. Entonces, el programita ya se evita el CAT SIMU, se evita el FluidSync, se quedaron atrás. El MATLAB, todos esos programas me quedaron solo para la parte teórica, la simulación y todo. O sea, hemos visto la parte teórica, la parte simulada, y ahora se va a pretender en alguna forma hacerlo práctico, considerando las entradas, los sensores, los actuadores, protecciones y todo lo que viene ahí. Otro punto que debe ser considerado son movimientos homogéneos a velocidades variables, que nos da las ventajas de un sistema hidráulico, ¿no? Que a diferencia del otro sistema neumático, es más rápido, pero se utiliza muchísimo el otro en la parte de robótica, de clasificación, producción de vehículos y eso. Bueno, hay algunas cosas a favor y en contra. Tengo un ejemplo de hidráulica estacionaria y móvil. Por ejemplo, una hidráulica podría ser una balanza para subir vehículos en un taller, ¿no? Bajo el principio que en el un extremo aplico poca fuerza, pero mayor distancia, y en el otro aplico menor distancia, pero mayor fuerza. O sea, como que hay una situación bajo el principio este de la hidráulica, ¿no? Y que era lo que finalmente tenía que calzar la pregunta 8. Y la hidráulica de construcción utilizada en vehículos y aviones, cuando ustedes ven una volqueta, ¿no? La parte hidráulica de subir al pistón, ese tipo de pistón o de brazo osciloscópico, ese brazo que sube finalmente el balde, es un brazo que con seguridad va a tener el émbolo y el vástago casi en el mismo año para producir, porque acá al día de hoy tenemos que ver algo interesante en la parte del cilindro, y de aquí vamos a analizar eso también bien, que cuando el cilindro lo analizamos, el cilindro va a tener un vástago y va a tener un émbolo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí, voy a dibujarme un cilindrito aquí, si creo que lo ven todos, eso sería el cilindro, y el cilindro va a tener una cámara o la casa, donde está el émbolo, ¿no es cierto? Aquí está el émbolo. El émbolo va a tener un diámetro, pero además de todo esto, de aquí es el vástago. El vástago sale por aquí, y entonces el vástago va a tener su diámetro, pero el émbolo también va a tener su diámetro. Entonces vamos a tener aquí dos diámetros importantes, y que finalmente nos van a decir cuál es la presión acá y cuál es la presión acá. Están unidas por el vástago a propósito, ¿no es cierto? Y aquí hay una cámara más pequeña y esta es una cámara más grande. Eso influye demasiado para la cantidad de caudal volumétrico que me va a poner aquí para llenar la cavidad y la cantidad de caudal volumétrico acá para llenar esta cavidad. Y la carrera en la parte de los cilindros de simple efecto, obviamente es más pequeña que la carrera en los cilindros de simple efecto, de doble efecto, perdón. La carrera me refiero al recorrido que hace, 200 milímetros y todo para salir. Y aquí vamos a tener unos finales de carrera, sensores. Y aquí vamos a tener otro final de carrera, sensores. Pero también podemos ponerle, como los que hay arriba en la universidad, un final de carrera aquí, tipo ganchito, incrustado tanto al inicio y al final de esto. Cuando este se mueve acá, está en la posición final. O sea, lo mismo que haría ese sensor de aquí. Cuando este se mueve acá, es lo mismo que haría el sensor final de carrera de aquí. Entonces eso que vamos a ver en detalle en la parte de sensores, actuadores e instrumentación. Que me gustaría dejar unos días esa parte clara para que se vaya entendiendo lo que vamos a hacer. Hidráulica de construcción. Bueno, estos vamos a tener una volqueta, lo va a subir. Y bueno, ahí tiene mucho que ver con esto, el tamaño del émbolo, como que mantienen el mismo tamaño. En esos brazos, esos tienen un tamañito, un tamaño casi igual, estándar. Ahora, la hidráulica de construcción utilizada en los vehículos. Bueno, eso de aquí es lo que ven en los talleres de pintura, cuando van a cambiar el aceite y todo, en los talleres. Y los aviones, el sistema de frenado de los aviones que es hidráulico. Cuando van a frenar, cuando frenan, cuando aterriza un avión, ellos alzan, si alguien ha tenido la oportunidad, acérquense por la ventana y van a ver ese sistema trabajando a millón ahí. Y obviamente permite el frenado de los aviones. Es un sistema hidráulico montado con válvulas y con todo, y con recorrido de aceite y todo eso. Entonces, vamos acá. Borro esto. Como ven, es una rama bastante interesante. Tiene full aplicaciones, súper importante. La segunda, la tercera pregunta, ¿no? La tercera pregunta de la tarea era, ¿cuáles podrían ser las ventajas de trabajar, de trabajar con aceite en sistemas hidráulicos y no del aceite? Un sistema, bueno, de trabajar con un óleo, óleo, sería aceite, un sistema hidráulico. Valga la redundancia, el protege, siempre no cometan este error, le ponen, seleccionan y van a review o revisar. Y el sistema hidráulico en verbos, o sea, que no vale repetir las palabras. Proteger los sistemas internos de los elementos móviles, además protege las partes metálicas frente a la decoración. Obviamente, cuando trabajamos o habíamos trabajado con hidráulica, si ustedes trabajaran con esta parte hidráulica, con líquido, con agua, si dieran la oportunidad de trabajar en diferencia del aceite, el aceite lo que me permite es inclusive proteger a través del grado de aceite y toda esa parte de la viscosidad que tiene que ver con si es más pesado o menos pesado el aceite a trabajar, me permite hacer ciertas aplicaciones. No es lo mismo comprar un galón de aceite en numeración tal para cambio de aceite de sus vehículos, para un camión o para el brazo hidráulico que tiene un mayor grado API, norma API creo que se llama esa. Y ustedes trabajan, alguna vez yo tuve la oportunidad de trabajar como jefe de personal en una bodega de una compañía que tenían volquetas, tractores y a cargo mío estaba toda esta cuestión de entregar a la gente de las volquetas, a la gente de los tractores, a la gente de las motoniveladoras, a la gente de los rodillos, a los camiones, camiones pequeños, todo. Entonces teníamos varios tanques con diferente grado y cada uno era para una aplicación en concreto, para el brazo de las volquetas, para los tanqueros que transportaban el asfalto y todo. A propósito era una compañía, COSURCA, no era COSURCA, era Caminos, no era Caminos, era, ¿cómo se llamaba esta? La calle era, todavía funciona y es muy grande aquí, no es la Hidalgo tampoco, es la... técnica de construcciones, técnica de construcciones. Esa tenía bastante, tenía mucha gente trabajando, de hecho ahora tiene bastantes trabajos. Entonces ahí tenemos que ver esta parte del aceite. También transmite la energía generada por presión, mucho mejor, ¿no es cierto? Descarga el calor residual ocasionado por el flujo de aceite en sistemas hidráulicos. Obviamente esto también, la misma bomba, la misma cámara que recibe o el tanque que recibe el aceite que se almacena, tiene que tener la capacidad de enfriarlo ahí. Y además de todo, esa misma cámara tiene que tener la capacidad de filtrar porque el aceite generalmente se llena de impurezas y puede dañar las válvulas y todo. Entonces los filtros son de cajón. El líquido se encarga de transportar partículas desprendidas por las piezas móviles hasta que son retenidas por un filtro. Lo que les había dicho, este aceite, además de protegerlo internamente, además de transmitir mejor la energía, me permite a través de filtros retener las impurezas que siempre las hay. La cuarta pregunta, bueno, yo les voy a tomar en cuenta o voy a considerar cada criterio. Igual ustedes ya tienen la capacidad de poner su criterio de acuerdo a lo que hayan consultado, investigado. Y de acuerdo a lo que hayan investigado. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer aquí es ¿por qué razón en trabajos hidráulicos sometidos a presión como los de una bolqueta no se considere el agua como elemento para transmitir la energía? Eso era como algo, o sea, como algo, una pregunta. Ustedes que me digan su criterio. Uno podría ser que el agua fluye con mucha facilidad, es decir, tiene una viscosidad muy baja, no ofrece protección contra la corrosión, casi no tiene propiedades lubricantes, por lo que en estado puro no puede ser utilizado para sistemas hidráulicos. Además, los sistemas hidráulicos suelen trabajar con aceites minerales y sintéticos. Se trata de aceites de baja viscosidad. Los de alto grado de viscosidad son muy densos. Mediante aditivos es posible modificar las propiedades físicas de los aceites agregándole las sustancias respectivas y su compresión es de un 7%, muchísimo menos que el aire. Ya habíamos dicho que la parte hidráulica es incomprensible en comparación a la otra, que es bastante comprensible. O sea, cómo se reduce la cantidad de volumen en una cavidad. Bueno, y para la siguiente pregunta es importante plantear lo siguiente, el caudal. Nuevamente, retomo esa fórmula que ya la habíamos retomado anteriormente y el caudal Q es el cociente de volumen del fluido por respecto al tiempo, ¿no es cierto? O V sobre T. También yo podría decir que puedo reemplazar por volumen, área, por la sección, ¿no es cierto? y resolviendo toda esa parte de área una forma. ¿Qué le recalgo eso? Porque de recorrido o de flujo o de flujo de líquido, obviamente aquí va a haber una velocidad mucho mayor que la de acá. Aquí va a recorrer el flujo más grande y también hay un desgaste por cavitación bastante grande. O sea, si hacemos la reducción, lo que sucede cuando se desea cortar con líquido planchas de acero que lo están cortando ahora, ¿no? Tiene que tener bastante cuidado la parte interna porque al reducirse se produce un golpe de las partículas internamente que vienen a desgastar la superficie metálica. Entonces, a la larga siempre esa puntita o hay un desgaste por la presión que se realiza en ese lado. Eso sería lo más complejo de trabajar con el sistema. Tienen que tener boquillos para cambiar, supongo, cada cierta tiempo. Obviamente aquí el caudal puede ser, se puede calcular su velocidad, su longitud y con todas estas fórmulas, ¿verdad? Que ya las hemos visto hasta ahora. Y en concreto, la pregunta 6, ¿cuáles afirmaciones son correctas? Si el émbolo 1 en un sistema de transmisión es tres veces menor que el émbolo 2. Él recorrerá tres veces menos el émbolo 1 que el émbolo 2. Él va a recorrer tres veces menos o qué sé yo, le ponemos cuatro veces menor. En definitiva, el émbolo, me estoy refiriendo, al referirme al émbolo, me refiero a esta parte de aquí. En concreto, me refiero a esta parte de aquí, es la superficie. Obviamente aquí va a haber flujo o va a haber un brazo que me une, como lo estamos haciendo con el, como lo estamos haciendo con los actuadores, ¿no es cierto? Y simplemente si hay otro, si hay otro émbolo por acá, tenemos que considerar si tienen el mismo tamaño, sucede algo, si este es inferior al de acá, sucede otra cosa, porque hay una comunicación entre los dos, ¿no es cierto? Eso me influye para decir que lo que yo empujo aquí con una fuerza, va a bajar tanto y va a bajar y va a subir tanto acá. Entonces, si, el émbolo 1 en un sistema de transmisión es tres veces menor, o sea, aquí tenemos una vez, imaginémonos dos veces, e imaginémonos tres veces mayor. Entonces, este de aquí va a ser el émbolo, nuestro émbolo final, y queremos hacer el comparativo, queremos hacer el comparativo de qué sucede con este de aquí, o sea, tiene este una área y este de acá va a tener otra área. ¿Va a recorrer tres veces menos el émbolo 1 que el émbolo 2? No. El émbolo, el émbolo 3 transmite, va a recorrer el émbolo, el émbolo 1 se transmite una fuerza superior que el émbolo 2, el émbolo 2 recorre tres veces menos que el émbolo 1, el émbolo 2 se transmite una fuerza superior y un recorrido inferior que el émbolo 1. Yo le pondría esta porque en realidad lo que yo recorro aquí siempre se me va a simplificar en tres veces acá para empezar por la superficie esta en la cuestión distancia y en la cuestión fuerza, en la cuestión fuerza vuelta sucede algo interesante, en la cuestión fuerza sucede que si aquí tengo una área, en la cuestión fuerza sucede algo interesante, que si así, que aquí tengo una área, hasta ahí estamos con la pregunta, ¿verdad? Ese me volcó el caso. ¿Sí ven la pantalla todos? ¿Aló? No, ingeniero, no se ve. ¿No se ve la presentación? No. ¿Aló? ¿Ingeniero? No, ingeniero, no se ve. No se ve la presentación. Tengo una... No se ve ingeniero la pantalla. Una cuestión tal vez si podría ayudarme con eso. A ver, dímelo, mientras encuentro la presentación. Se cayó la presentación acá, dímelo. Lo que pasa es que no, no me había fijado que era de subir la tarea hasta las tres. Yo la tengo hecha, pero ahorita revisé para subirla y ya estaba hasta las tres. Tal vez podría darnos plazo hasta las cuatro para subirla ahorita. tendría que activarla tendría que activar la tendría que activar la plataforma ¿me escuchas? Sí, sí la escucho. Para poder para poder hacerlo eso. Ahí están viendo la presentación, creo que sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. ¿Aló? Sí, ahí sí se ve, ingeniero. Sí, sí, no te preocupes. Después me pones ese comentario y yo te activo la plataforma para que subas. Ya, entonces, o sea, la subo y le pongo comentario ahí ahorita porque de vuelta Sí, igual igual este ya la ya la tengo que habilitar para toda esta parte de aquí. Lo que sí que ahí vemos esto. Ya, ahí le ves esto. Bueno, de cajón ¿cuál de las de aquí eligieron y el por qué ustedes? A ver, ayúdenme con esto y denme su criterio para ir haciéndolo más ameno. Lisen, por lo que dice ¿cuáles afirmaciones? Son correctas. Pensé que eran dos o más, no solo una. Ya, sí, perfecto. Sí, por eso está ¿cuáles? Puede ser una pueden ser dos o le voy a poner más adelante en otras preguntas o ninguna pero si creen que es una perfecto si creen que es dos también. ¿Cuál eligieron ustedes? ¿Cuál elegiste tú el compañero que votaste? La D. La D y elegiste otra más o solo la D? Sí, la D y la C. La D y la C. El émbolo 2 recorre tres veces menos que el émbolo 1. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, Ingenier. Y la D también de cajón quedaría bien. Perfecto. Entonces, sí, está correcta. Los que contestaron eso estamos bien porque en realidad afecta el tamaño del émbolo para el recorrido y igual para una fuerza el ejercicio que vamos a ver más acá adelante vuelta vamos a aplicar casi el mismo concepto para presión. Aquí tenemos un cilindro y cómo se puede ver aquí el cilindro como les había mencionado internamente aquí vamos a tener un vástago como un émbolo ¿no es cierto? Internamente va a haber una cosita así. Entonces, el kit es que aquí ya se le puso un acople para amplificar el golpe o algo pero el vástago si por ejemplo nos tomamos en cuenta y nosotros consideramos a este como el como el vástago esta área de aquí va a ser mucho más pequeña esta área de acá y la pregunta vuelta decía ¿qué sucede si generalmente esta área de aquí es superior al área de acá que nunca lo es porque en la realidad siempre esta área de aquí va a ser mayor a esta área de acá en relación de 2 a 1 o sea si esto mide 5 centímetros esta va a medir 10 siempre es el doble independiente de que ustedes acá por alguna situación le pongan alguna cuestión de un acople para aumentar el golpe y esta situación esta distancia este es el vástago a propósito este cablecito que viene aquí entonces considerando esto y esa es una válvula de accionamiento tipo manual o no sé de accionamiento manual tendría que ser dos vías dos posiciones para poder dos vías dos posiciones no más sería porque estamos trabajando con un cilindro de doble efecto generalmente las dos vías dos posiciones trabajan con uno de simple efecto con spring entonces son hidráulicas netamente como se puede ver porque el cable es totalmente diferente a simple vista ustedes pueden decir que esto es hidráulica para que no se confundan la neumática es más frágil y más pequeña solo para así es sencillo poder diferenciar entonces por ejemplo tenemos esto y la pregunta de la siguiente era ¿qué sucede si este tamaño era diferente? ¿en qué me afecta finalmente al trabajo? entonces la respuesta era la siguiente aquí tenemos me permití plantear algunas válvulas para que me entiendan la pregunta hay válvulas de asiento por el paso del cono de válvulas esas generalmente son tipo de spring como pueden ver aquí tenemos un resorte son dos vías dos posiciones ¿no es cierto? y estas se diferencian de las de acá que aquí hay un movimiento totalmente de todos estos cilindros ¿no? esta es una válvula de corredera el paso es abierto cerrado por los émbolos se desplazan mientras que acá tenemos tenemos generalmente aquí estas son de doble efecto ojo cuando tenemos una de este tipo de spring generalmente la carrera es más pequeña lo que sale el brazo la carrera es toda la distancia que sale en definitiva esto y cuando tenemos de este tipo con spring con resorte con amortiguador como le quieran poner ustedes siempre lo que sale es con más menos distancia que si trabajaríamos con una de de doble efecto por ejemplo si esta fuera de doble efecto un cilindro de doble efecto estos son actuadores perdón son bombas pero generalmente en un cilindro en un actuador lo que sale lo que sale de acá sería la carrera aclaro para que no se confundan esto no es un actuador sería una válvula pero si trabajamos en el actuador lo que sale es la carrera lo que golpea finalmente y aquí si hay que tomarle en cuenta que aquí tenemos tipo spring y tipo y tipo desplazamiento de fluido óleo dentro de la cavidad quiero decir con esto quiero decir que aquí voy a tener un movimiento de este cono y aquí voy a tener el desplazamiento prácticamente de todo esto y aquí el resorte válvulas correderas el paso abierto cerrado de los émbolos también me permití plantear otra válvula los accionamientos las cositas que vienen a los costados de la válvula pueden ser accionadas manualmente con una palanca o con un pie porque ustedes también en definitiva pueden estar en un carro por ejemplo la parte del embrague los aceleradores y todas esas partes si trabajan con la parte hidráulica trabajamos con el pie entonces el accionamiento es manual si trabajamos con esto es accionada manualmente este es mecánicamente accionada a través de un rodillo esto es muy importante porque también vamos a trabajar con sensores tipo rodillo los sensores tipo rodillo también se encuentran tienen casi la misma la misma la misma situación del de acá hasta ahí me ven la presentación se me movió si me ven no se ve no se ve la presentación no voy a volver nuevamente para acá esperen para ver un ratito compartir y nuevamente me pongo acá y ahí si la comparto ahí si tiene que verse si ingenio ya perfecto entonces va grande a ver me encuentro aquí tenemos este tipo de válvulas de regulación para que me entiendan en esta partecita yo tengo una pirámide jerárquica pongámosla así tengo una pirámide tengo una pirámide y hay una jerarquía entonces cuando yo trabajo en control yo sé que lo que está a nivel aquí es nivel de campo cuando yo trabajo en neumática lo que está aquí es la parte de generar energía aquí está la cámara la producción subo un poquito más arriba me encuentro con válvulas reguladoras válvulas reguladoras y si voy un poquito más arriba me encuentro con válvulas de distribución que ya serían las electroválvulas y si subo un poquito más arriba la parte de accionamiento mecánico donde estarían finalmente los actuadores entonces eso para presentar un trabajo en el que yo voy a poner al nivel de abajo por eso no escoger y poner la pirámide la planta en la parte alta y venir en sentido contrario sino que tiene una jerarquía tiene una forma de presentación lo que es la la planta o la planta la centralita hidráulica lo que es las válvulas de este tipo de regulación válvulas de asiento por paso de cono o bola de doble efecto dos vías dos posiciones donde yo le aprieto aquí manualmente tipo sprint porque regresa y esas son de asiento porque en definitiva es el cono el que va a chocar y va a permitir hacer eso y que se sellan totalmente tiene que ver muchísimo con la cantidad de presión y aceite que voy a trabajar están las válvulas correderas donde los émbolos son los que finalmente se mueven sellan tapan el paso del aceite y esas son realmente para trabajar ya con cilindros que vienen más arriba sin perfecto y de otro tipo en este caso los émbolos son los que se desplazan si voy un poquito más allá en esta torre de control y de jerarquía que vendría a ser toda la instrumentación utilizada yo me podría poner yo me pongo acá y aparecen también lo que habían dicho anteriormente accionados manualmente o a través de su mano o a través del pie como les había dicho y hay la parte mecánica que sería una de este tipo que pueden ser inclusive como los finales de carrera y por rodillo hay unos finales de carrera que tiene la universidad arriba y que luego les voy a indicar en la parte de instrumentación en donde el golpe de la carrera del vástago golpea aquí y activa y envía una señal al PLC para decir que llegué a la posición final y tome alguna acción entonces hay diferentes finales de carrera tipo barra tipo rodillo que finalmente es lo que aquí vemos y este es mecánicamente bueno aquí es mecánica por la señal electromecánico porque los de arriba son electromecánicos los que yo he visto y que trabajaban en el laboratorio y hay los con muelle o sea tipo spring que regresa y y como en eso serían las válvulas con el tipo de accionamiento y a los costados como se encuentran y estas las que vamos a ir viendo con mucha frecuencia de aquí hasta que se acabe el curso son las electroválvulas que van a tener una una parte eléctrica para que energice bajo el efecto Hall algo un campo magnético que abre o cierra un relé toma o cierra o desactiva abre o cierra algo que yo necesito para el paso o cierre de algún fluido que en este caso va a ser aceite pero que puede ser también o se aplica el mismo principio para la parte de flujo de aire entonces normalmente las que yo he trabajado en la parte neumática y bueno alguna vez en hidráulica también que tuve la oportunidad eran a 24 voltios pero hay que tener mucho cuidado porque no podemos sobrecargar a la fuente de alimentación porque ustedes pueden para evitarse para evitarse muchas situaciones interesantes pueden conseguirse solamente una fuente de alimentación a 24 voltios y trabajar con un logo e ir tomando sensores actuadores y algunas situaciones interesantes y cargarle tenemos que ver el amperaje de esta fuente también porque puede venir a 24 voltios DC línea masa ¿no es cierto? obviamente yo le alimento 110 voltios y esta fuente me entregaría 24 voltios ¿no es cierto? o sería una forma de conexión así para que este finalmente por alguna salida de esta me entregue los 24 voltios y aquí vendría la alimentación al PLC y aquí vendría la alimentación a las electroválvulas y aquí vendría la alimentación a los sensores y actuadores que trabajen a 24 voltios y ver si es PNPE transistores y otra lógica que vamos a ir viendo entonces estos si trabajan a 24 voltios de cajón tengo que ver una fuente ahí nos va a servir bastante el cálcimo para ver de qué se trata esta situación preguntas por favor ¿hay alguna pregunta? no hay ninguna pregunta ¿cómo trabajan? ¿qué protección tengo? aquí tengo que jugar bastante con la protección de los elementos tipo relay tipo fusibles pequeñitos que valen 70 centavos 50 centavos hay unos fusibles pequeños que pueden ir a la entrada de los PLC o a las salidas de los PLC para evitar que se dañen a pesar que cada salida del PLC tiene tipo transistor o tipo relé sólido que si se daña una entrada no daña a las demás entonces esa es la ventaja de aislar o trabajar con PLC que no necesariamente están conectadas internas sino que se van dañando una independiente pero no jueguen con eso tienen que ver la característica del tipo de PLC que van a utilizar preguntas ingeniero si por ejemplo trabajar con esos PLC es totalmente seguro porque supongamos que esté controlando varias máquinas en una empresa grande y justo lo que falla sería algún circuito chiquito dentro del PLC y vuelta eso no le deja que funcionen las máquinas grandes uno como se percata de esos pequeños detalles ya primeramente como te había comentado los famosos PLCs o lógica programable autómatas programables voy a poner a ver creo que había una pantallita por aquí para pizarra digital aquí mejor un PLC sería algo así una cajita para elegirlo tienes que hacer el levantamiento de entradas y salidas PLC viene de las siglas en inglés programable o automata programable pero también hay los PAC esos National Instrument los ponen así porque tiene que ver con la cuestión digital pero bueno el uno se programa en una y el otro en otra el National Instrument tiene un lenguaje y el PLC generalmente para modicón y es nadie todo son cinco lenguajes que son muy diferentes a los lenguajes habituales que tiene este de acá o sea que quiero decir que esos PLC van a tener tres lenguajes gráficos y dos de texto para que los ingenieros eléctricos los ingenieros de sistema los ingenieros electrónicos se acoplen mejor un electrónico trabaja con comportas lógicas un ingeniero de sistema trabaja con lista de instrucciones un ingeniero eléctrico trabaja con contactos ladder ladder y toda esa parte lenguaje ladder ¿verdad? o sea acá aparece National Instruments que es el que comercializa la VIEW ¿no es cierto? como Siemens el PLC C7200 y National Instruments lo que es la VIEW apareció con lenguaje diagrama de bloques ya ustedes han trabajado con la VIEW saben que es a través de instrumentación virtual a pesar que ahorita también pueden trabajar y me van a decir sí pero sí trabaja también con comportas lógicas sí aparece NXG Next Generation es la nueva aplicación de la VIEW que aplica muchísimo hay otro como dentro de la VIEW mismo pero se llama NXG es la nueva es una nueva versión que trabaja más para cuestiones en paralelo la ventaja que tiene la VIEW es un lenguaje de programación en paralelo entonces es medio complicado y bueno porque cuando trabajamos en paralelo tenemos que tener en cuenta la parte de secuencia de instrucción no podemos parar una secuencia de trabajo a la mitad y se va hasta el final hasta ahí sin confundirlos bueno esto es la VIEW digámosle por acá que se llama el Field Point 2020 y todo que ya no se utilizan pero actualmente está el Compact Río inclusive nosotros pidimos para un proyecto de arriba el Compact Río que es de mayores prestaciones es mucho más veloz y tiene que ver con la discretización y un montón de cosas que ustedes ya han de ir viendo poco a poco supongo que en automatizaciones se han de indicar esa parte comunicación protocolos de comunicación y todo eso bus de campo RS-232 RS-485 entradas y protección entonces aquí viene el PLC la pregunta del compañero que me había dicho es ¿qué hago si no se escucha? no se escucha yo pensé que era mi audio que se había ido ya se fue pensé que era el internet por dos ¿aló? ¿sí me escuchan ahí? ya se lo escucha ingeniero ¿ahí sí me escuchan? ¿sí o no? sí ahorita sí no se pasa que se cayó les sigo explicando esto de aquí rapidito antes que se ve con eco déjame ver si cayó no lo que pasa es que estoy trabajando con dos computadoras y ahorita se entrego para evitar esto que se vaya por eso lo que estoy ahorita tiene un retardo de tiempo con la original que tengo instalada pero bueno lo importante es que que me escuchen por lo menos ¿sí? para evitar para evitar que se me caiga la señal entonces yo trato como de levantarla con cualquiera de las dos máquinas pero ahorita la levanté con la máquina con la máquina que es como háganle la cuenta que tengo un servidor esclavo y ahorita estoy trabajando con el esclavo y no con el cliente el servidor no estoy trabajando con el cliente sino estoy trabajando con el servidor maestro esclavo ¿aló? bueno pero que me escuchan ¿sí? lo que pasa que creo que tiene activado los dos micrófonos de las dos computadoras por eso es que se escucha doble a ver ahí también ahorita la otra ahí está mejor ahí está mejor perfecto ya le quité la otra también pero bueno estoy con las dos para evitar que se me caiga les explico rapidito el PLC este un PLC es esto y lo que le había dicho el compañero generalmente tiene módulos y para conectar un PLC tiene entradas y salidas cuando ustedes van a elegir comprar un PLC aparece por aquí una salida otra salida otra salida otra salida aquí tiene la alimentación y aquí tiene la salida la entrada de sensores si es que tiene esta forma porque también puede ser lo contrario dependiendo de la versión y del tipo la pregunta del compañero era que hace si se me daña todo el PLC y lo daño y toda una planta primeramente tiene si voy a tener una planta enorme en donde voy a tener un proceso dos procesos tres procesos cuatro procesos de cajón como tener un aerogenerador en la planta de energía eólica otro aerogenerador otro aerogenerador y otro aerogenerador cada uno de cajón me va a trabajar con un PLC no es lógico cargarle todas las señales a un PLC me saldría ilógico encableado en comunicación y todo aquí tengo un PLC y todos todos se van a comunicar inalámbricamente a un bus de campo a un RTU no sé a una unidad térmica remota lo que sea donde de aquí voy a ir a mi pantalla escala de control esto sería para un proceso grande para un proceso pequeño de una máquina dos tres máquinas obviamente voy a tener ¿me escuchan hasta ahí? sí voy a tener porque me salió una pantallita los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de audio trate algunas aplicaciones para mejorar el desempeño bueno pero si me escuchan toda la información ¿cómo recojo la información? a través de sensores ¿cómo hago alguna actividad? a través de actuadores ¿cómo voy a trabajar en la parte neumática? voy a trabajar el cilindro un sensor otro sensor voy a llevar la señal de los sensores al PLC y del PLC voy a trabajar sobre cómo andar la posición de la electroválvula positiva y negativa y para no escapar de la pregunta del compañero ¿qué hago para que se me dañe esto? primero estas salidas dependiendo si son el relay y transistor son aisladas si hice un cortocircuito pero tengo que ver eso relay estado sólido relay y todo vienen aisladas quemé esta me sigue funcionando esta quemé esta de aquí me funciona esta independiente ahora también de acuerdo al modelo y la categoría puedo trabajar a 110 y 24 voltios ¿qué quiere decir? características del PLC me dice que de aquí para acá trabaja 24 voltios de aquí para acá las entradas trabajan a 110 voltios y vienen como con barreras para que se quema de aquí para acá siguen trabajando las de acá generalmente sólo que se queme la cabeza a lo principal de aquí por alguna cuestión de falta de protección pero la persona que va a instalar esto de cajón tiene que ponerle protección aunque sea gastarse un tipo relay que valen 12 dólares para las entraditas por aquí o para las salidas esos de 12 dólares se compra y se le pone y brinca y evito dañarlo a eso o sea es bien bien complejo que si alguien que ha hecho una buena instalación y ha puesto las protecciones adecuadas si me haya gastado unos 40 50 dólares más lo daña el equipo eso se llama protección al equipo o sea si voy a hacer una inversión de mil dólares gastarme 50 dólares más para proteger el equipo es ilógico no gastarlo no es cierto ¿aló? sí sí entonces primero tuve que haberme asesorado bien que me va a instalar el equipo segundo tengo que ver la protección o sea que se me vaya la protección que se me vayan los 12 dólares que se me vaya y cuando son los primeros trabajos tengo que con mayor seguridad o con mayor con mayor firmeza o continuidad hacerlo o sea la protección es de cajón no es coger ir a instalar y se fue sino que como el señor que me va a dar el equipo gastó en eso antes de instalarlo tengo que verme bien cómo lo voy a proteger y para eso primero voy a los manuales y los manuales me indican si son a DC DC por ejemplo vienen DC en Siemens vienen DC 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 por ejemplo esto significa que es alimentación a corriente continua entrada corriente perdón alimentación de corriente directa digital DC no es continua DC DC entrada DC de voltaje DC las entradas que tengo acá arriba también son a DC y las salidas que tengo acá abajo también son a DC y además de todo mi alimentación es a DC pero si yo quiero simularlo en el TIA portal que ya ustedes lo pueden descargar gratis o hay un montón de gente que les da yo tengo que seleccionar dentro de la librería para la simulación el modelo 40 si quiero simularlo quiero simularlo para poderlo simular y presentar un trabajito de tesis y todo el modelo 40 cualquiera que yo coja y de acuerdo a lo que voy a aplicar si voy a aplicar aquí servomotores salidas rápidas sensores encoder encoder incremental y un montón de cosas yo elijo DC a C tal por eso les digo y repito cuando voy a seleccionar un PLC primero escribo en un papelito voy a automatizar la máquina tal esta máquina va a ser la siguiente función va a bajar un cilindro el cilindro trabaja tanto de voltaje se va a detener porque hay un sensor que trabaja con tanto voltaje es analógico digital luego ese sensor espera 3 segundos luego de 3 segundos sube a su posición como lo reactivo es un sensor es un actuador de doble efecto simple efecto con spring regreso porque hay una electroválvula que me permite más o menos aire porque me permite más o menos flujo de aceite correcto vuelvo a mi posición lo que vamos a ver ahora secuencia que voy a hacer entonces por eso es lo que yo les decía en esa parte de secuencia vamos a ir viendo todos los sensores y los actuadores que por lo menos ocupemos si se te daña tiene también la otra posibilidad que no se te va a dañar todo por completo porque también existen módulos de ampliación conectados por comunicación serial con el módulo principal que difícilmente si esto se te quema se te van a joder los módulos también debería ser algo bien grande para que se dañe y te repito son como aisladas las entradas y solo que como sucedió una vez arriba en la universidad le pusieron un voltaje alto al equipo o sea esto sin que se dañen los sensores o sea alguna vez hicieron la práctica unos estudiantes arriba y un equipo que valía cerca de 3 mil dólares en vez de ponerle alimentación a 24 voltios le pusieron 110 y la dañaron a la tarjeta de National Institute y como son soldaduras por capa no se pueden retirar y soldarla con un cautín si no es algo demasiado complejo se jodió el equipo entonces siempre antes de poner a utilizar voltaje alimentación ver las características y no darle a cualquier persona que instale esto sino que verdaderamente tienen que tener experiencia no quiero meterles miedo pero tienen que proteger el equipo tienen que saber a lo que se mete en revisar y volver a revisar a gente que sabe muchísimo de eso se les daña se les pasa por alto cuando se diga cuando no se tiene mucha experiencia en instalar equipos ¿sí? por favor ¿sí? ¿sí? Sí, ingeniero sí lo escuchamos perfecto ¿quedó claro o no? Sí, perfectamente perfecto déjame ver acá para yo borrar esto y volver a la presentación estoy en la presentación ¿ya todos están aquí? ingeniero a ver entonces vamos acá la abro y continúo esa era la electroválvula que les había dicho con lo que vamos a ir viendo ahora y la práctica que tenían que hacer para la pregunta siete creo que era del trabajo seis, siete era utilizar una válvula anti-retorno la válvula en este sentido vence la resistencia del muelle para que no pronuncie bien la idea y aquí tengo un spring o un resorte y esta válvula de aquí por el paso del líquido tiende a irse hacia adelante jamás tiende el líquido a pasar para acá o sea tiene que haber aquí como una hay una salidita hay algo que hace en la otra que hay como otro paso en sentido no pasa ya que la bola bloquea el paso de aceite eso que quede claro puede ir en ese sentido pero no en sentido contrario en ese sentido sí porque al regular la presión con la válvula reguladora de presión que viene de la centralita y todo yo puedo vencer esta resistencia que finalmente me permite el paso a lo que yo deseo pero en sentido contrario no porque la bola bloquea el paso de aire de esta parte en concreto de la válvula que vamos a utilizar y acá si viene la otra parte aquí como que hay una recirculación de paso para acá para impedir y como una una forma de recirculación que me permite poder trabajar y comandar el cilindro las válvulas antirretorno piloteadas permiten que el fluido circule en los dos sentidos esta de aquí la válvula piloteada por este paso que tenemos aquí aquí tiene un flujo y aquí tenemos como otro paso por esta entrada las válvulas antirretorno piloteadas permiten que el fluido circule en los dos sentidos a diferencia de la otra que tenía esto además en el sentido libera en el sentido contrario se libera el líquido o sea si yo considero aquí que tengo un cilindro de simple efecto como que me va a permitir retornar el líquido a la sustancia por aquí el fluido el aceite el óleo una vez que se tiene presión en el pilotaje el fluido circula sin ningún problema cuando ya llevo al nivel que deseo para poder pasar esta parte entonces una aplicación de este tipo de válvula antirretorno en un determinado circuito la válvula descarga rápida durante el avance del vástago o sea el avance sería hasta acá del vástago recuerden que esto es eso es émbolo esta cosita esta línea de aquí y esto sería vástago por eso se había dicho aquí hay una área y aquí hay otra área generalmente esta es el doble de la área del vástago considerando que el vástago tiene esta altura y generalmente es el doble el doble dos a uno por eso era el planteamiento que les hice en la pregunta ocho el desalojo del aceite evita que el mismo en algunas prensas el gran volumen de aceite hace necesario que sea desalojado y eso requiere de un tiempo excesivo para llegar al depósito o sea para poder evitar esta recirculación y toda esta situación que tenemos aquí se puede utilizar este tipo de válvulas que me permiten no hacer una recirculación de líquido al gastar gastar un recorrido innecesario en todo sino que como darle una recirculación a nivel medio para poder conseguir el mismo obstáculo o sea como les digo en una secuencia de programación no llegar hasta estoy en el nivel 5 y necesito bajar hasta el nivel 3 quedarme en el nivel 3 pero no irme hasta el nivel 1 regresar sino que hacer lo necesario en el nivel 3 para no regresar con mi líquido sino como darle la vuelta y todo y volver a hacer la misma secuencia lavar volante y retorno con conexión directa con el depósito que circule por todo el sitio aquí tenemos otro tipo esta era la pregunta 7 que les había enviado para que ustedes la resuelvan tenían que utilizar una centralita tenían que utilizar una válvula alguien me ayuda por favor a explicarme qué tipo de válvula era esta ya que hicieron la tarea qué tipo cuatro vías cinco vías dos posiciones cómo se llamaría esta esta era cualquiera por favor para que tengan participación cuatro vías tres posiciones por qué razón cuatro vías tres posiciones ya sí te voy haciendo yo lo que me dice tiene cuatro salidas una dos tres tres y cuatro en definitiva las vías son los orificios un orificio dos orificios tres orificios y cuatro orificios y posiciones obviamente una posición dos posición tres posición considerando que la posición intermedia es una posición de reposo con estado en reposo de alimentación directa al tanque como sea no es cierto perfecto y esas cositas que están a los extremos alguien me puede ayudar tú eres science no es cierto eduardo ya ya te pongo alguien más que me ayude qué significa las cositas de los costados que tenemos aquí que son alguien me puede ayudar alguien si me escuchan son accionamientos manuales pero no me acuerdo cómo se llaman entonces por eso no me respondo bueno pero son accionamientos manuales no son eléctricos son mecánicos manuales no manuales no tipo manual qué tipo pedal rodillo no tienen claro eso no no recuerdo tipo pulsador tal vez que no no me acuerdo el nombre ya y alguien me podría ayudar a ver a explicar esta parte que estoy encerrando aquí qué es lo que está haciendo lo que encierro aquí la posición intermedia qué es y de qué se trata tomando en cuenta que ya hicieron una tarea no es cierto y que ya simularon y le van a enviar todo eso en lo que yo me pude dar cuenta en la tarea es que por ejemplo cuando accionábamos el lado izquierdo simplemente el flujo iba hacia arriba porque se permitía el paso y cuando se le volvía a dar acción pues no bajaba por el mismo lado tocaba esperar a accionar el lado derecho entonces cuando se accionaba el lado derecho ahí vuelta el cilindro volvía a su posición original y el flujo no retornaba a la central sino que como tiene el desvío claramente se ve en el que es neutro vuelve al tanque pero no por medio del primer accionamiento sino por el del accionamiento derecho pero el tanque es la centralilla el tanque si es una fuerza matriz si escucho yo le entendí que la parte del medio es que el agua como aquí en la válvula aquí hay una en el cuadrado hay una válvula de antirretorno entonces lo que lo que sucede es que la parte del medio de la válvula es como que el agua se vuelve a vaciar al tanque eso hace pero es obvio no está respondiendo aló si me escuchan si si se lo escucho el que estaba hablando era Cueva ¿verdad? aló no era Sánchez Sánchez sí pero no estaba bien el audio de él o el mío el de Sánchez creo que no está bien ¿no? el suyo creo que se había ido porque si lo escuchamos el de Sánchez he tenido una explicación creo que fue del ejercicio y no te pude contestar porque también qué bárbaro he estado con los alumnos de primer ciclo y estaba un poquito complejo con ellos porque hay que indicarles un montón de cosas de cómo entrar a Leo y todo eso entonces es más complejo ¿aló? ¿se me escuchan? bien entonces si me tienen un poquito ahí de me esperan cualquier respuesta porque a veces tienen hasta problemas en la parte de descargar con el Google Drive hay cosas que se van ahí haciendo hay que bueno hay que hacerse un poquito de considerar ya sí sí más o menos eso era lo que yo te entendía Sánchez ¿no? y y bueno aquí también habíamos utilizado una válvula de este tipo ¿dónde o de qué parte la sacaron a esta válvula? ¿alguien me podría ayudar aparte de los dos compañeros que ya hablaron? de los tres compañeros que han hablado ha hablado si tengo buena memoria y me acuerdo Cedeño Mendoza Cedeño Cedeño Mendoza ha hablado ha hablado también Sánchez y Eduardo Sáenz ¿no cierto? esa válvula yo la saqué de las válvulas de cierre y control de caudal ¿cuál es tu nombre? Nubra Kevin Nubra Kevin Nubra ya ¿y la configuraste de alguna manera internamente o simplemente la pusiste tal como te daba por defecto? sí la puse como me daba por defecto porque justo quedaba en la dirección en la que queríamos de A a B ya si no lo hubiese girado a lo mejor y le hiciste doble clip para ver que nos comentes qué tipo de datos se pueden configurar en la válvula la presión el área y la resistencia hidráulica ya y en definitiva ¿qué me permite esta válvula hacer en el recorrido del basta? o sea ¿cuál es en concreto el resultado de utilizar esta válvula? ¿a qué llegó el resultado? yo lo que me pude dar cuenta es que al momento que el fluido pasaba con esa válvula a lo mejor regulándole la no sé la presión deja pasar mucho o poco caudal y eso se ve reflejado en la velocidad en la que se mueve el émbolo porque si hay poca presión ¿el avance o el retroceso? el avance en este caso porque estaba en la izquierda sí, el avance ya y eso es principalmente ¿por qué razón? por el caudal volumétrico que entra en la cavidad ¿no es cierto? sí, ajá por el caudal en general ¿el avance siempre es más lento o más rápido que el retroceso? más lento es más lento el retroceso es más rápido porque la cavidad por el caudal volumétrico es inferior a llenarlo ¿verdad? sí perfecto ¿alguien más de la tarea que hayan hecho este ejercicio y que quiera aportar para los demás colegas? no sé ¿configuraron las válvulas aquí? ¿le adicionaron algo? ¿consultaron algo? ¿investigaron algo más? ¿alguien quiere aportar para que tengan hasta ahora? para no confundirme ¿tienen participación en clase Cedeño Sanz Sánchez y Nugra ¿alguien más participó? no creo ¿no? los cuatro no más han participado ayúdenme alguien más que haya hecho algo en este circuito haya simulado lo que quiera aportar lo que quiera comentar no sé o no le dio resultado alguna cosa para ver de qué forma se puede corregir ese error porque todos ya supongo que simularon e hicieron esto pregunta sí ¿y cuál es su nombre? ya perfecto aquí aquí si hay unas cosas hay unas cosas que le voy a agregar a este ejercicio que vienen aquí y que me gustaría que le pongan para justamente conseguir eso era esta situación de aquí tengo algunos que me gustaría que les hagan algunos circuitos ¿sí? utilizando lo que tú dices justamente para poder trabajar con con la velocidad y accionamiento pero ahí en la práctica tendríamos que considerar cuánto vale cada elemento y si resulta más o menos costoso si nuevamente les hago la sugerencia que el avance o retorno de todos esos sistemas tiene que ir de cajón de un estudio de precios y de cuánto me puede costar montar un sistema ¿no? ahora si todo lo que ustedes dicen que tenemos aquí yo lo puedo regular ya desde el automata programable tiempos recorridos solo con puertas de programación imagínense cuánto me estoy ahorrando en cada componente porque a veces utilizamos también temporizadores o timers para poder realizar cierto trabajo pero esos temporizadores o timers también los tiene ya el propio PLC incorporado entonces son elementos que ya no es necesario comprarlos y que solamente sería de programarlos y bueno hacer el que la señal llegue al actuador finalmente ¿me hago entender? ¿aló? sí pero gracias está bueno sí o sea es jugar con los datos para ver qué se obtiene pero sí tomar en cuenta para implementarlo y en la práctica si los elementos cuánto vale cuánto cuesta qué tan complicado es sobre todo costo porque ustedes le van a vender el proyecto por ejemplo a alguien de una empresa y el señor de la empresa está muy bonito trabaja bien pero cuánto vale y les digo que hay una diferencia tanto en qué tiempo se dañan el mantenimiento y todas esas cositas entonces finalmente van a tener que vender su trabajo o sea y tienen que ponerlo en práctica que funcione sea seguro y que no se dañe rápidamente o sea que quede bien instalado protección y marcas también tienen que ver qué marcas porque hay marcas y marcas hay festo que es caro y qué otro tipo voy a utilizar de cilindro las botellitas que les había dicho que finalmente son de procedencia de creo que las hacen en Cuenca o en Colombia son baratas pero no son este tipo de válvulas así son bien artesanales son bien bien sencillas pero hay que ver la calidad en residuos de materiales creo que de cobre y algo así hay que ver el desgaste y para qué se va a aplicar me voy a entender puedo avanzar bueno el muelle el muelle es el que me permite regresar es el resorte ¿no es cierto? y las otras serían simplemente cuando trabajo en un cilindro por ejemplo como un muelle aquí cuando trabajo con un cilindro con muelle el resultado final de trabajar con un cilindro de simple efecto como muelle es muy diferente a trabajar con un cilindro de doble efecto por ejemplo te pongo este caso primero que la fuerza con la que yo voy a sacar este este émbolo este vástago va a ser inferior a trabajar con doble efecto o sea si la aplicación mía necesita bastante fuerza sea neumático sea hidráulico doble efecto si no necesito mucha fuerza de golpe y esto un sprint trabajaría perfecto segundo cuando trabajo con tipo sprint en un cilindro en un actuador de este tipo la carrera la carrera es todo el avance va a ser inferior en uno de simple efecto o sea de una sola entrada va a ser menor que a uno de dos de dos salidas la fuerza va a ser inferior a una de dos mira ya tengo dos puntos a favor con sprint y aquí obviamente cuando trabajo con un tipo sprint tengo que ver este la cantidad de fluido con el que voy a trabajar porque obviamente tiene que afectar ¿no? para poderme dar finalmente el el accionamiento o sea sobre qué quiero accionar el el sprint en definitiva Eduardo es el accionamiento yo necesito que regrese solito accionamiento así entonces por ejemplo para una válvula tres vías la que habíamos visto hace un rato de este tipo de aquí mira esta de aquí esta de aquí es una con sprint ahora me vas a preguntar de qué depende para qué sirve si yo no tengo para darle un comando por el otro lado o alguna situación yo necesito que regrese solita solo necesito para accionar o desactivar alguna cosa no es un trabajo tan complejo suficientes pero si necesito cuatro vías cinco vías para un cilindro de doble efecto y todo de cajón me necesito otra ya con dos entradas un montón de cosas no es mucho más complejo o sea para aplicaciones sencillas que pueden regresar o sea con un mando manual aquí por ejemplo aquí tengo un mando manual no aquí la activo a esta a través de un mando manual le aprieto aquí y simplemente necesito que regrese le hago para acá y ya pasa el fluido pero obviamente cuando dejo de presionarle aquí manualmente este va a regresar a su punto es como tener un pulsador es la misma funcionalidad me voy a vender hasta ahí mientras que este puede quedar como enclavado tiene más claro que manualmente pero juego con más salidas y un montón de cosas la aplicación final a la que quiero me va a elegir y la presión obviamente con la que yo trabajo mucho más compleja la de aplicación las de acá con estas pero finalmente para lo que es lo que tú quieres para el trabajo final un tipo sprint que regrese solito que no necesito activar de la otra forma no necesito ninguna botonera solo que con resorte y aquí obviamente no hay nada eléctrico no es cierto mira y en los actuadores igual los actuadores igual ahí tendrías que tú considerar si el actuador necesitas más carrera más fuerza menos fuerza y toda esa parte está bien science o alguna otra pregunta a Daniel Daniel si Eduardo te digo y esas mira esas de aquí son manuales mecánicas con rodillo y con sprint vas a decir casi son iguales pero si el accionamiento claro que aquí hay una pared esa no es la misma el accionamiento ese es con sprint o sea regresa o con muelle lo que te había comentado son para trabajos en los que yo podría decir hago en concreto algo paso y cierro de algo cumple su función y regresa y obviamente el costo son más costosos ¿no? aquí finalmente yo me había permitido poner otra aplicación que les va a quedar como deber si están todos por favor que sería la siguiente tarea más lo que les pongo una válvula ¿alguien me podría explicar antes de que ya se va a terminar esto qué sucede con el cilindro cuando está en esta posición cuando están en esta posición mejor dicho imaginémonos que está vertical ¿se dan cuenta de la posición? ¿aló? el peso ya imaginémonos que tenemos un ascensor estoy poniendo claro que para ahí tenemos algo más grande imaginémonos un ascensor aquí tenemos un ascensor ahí ahí ya vueltame me puse a ver si va la esta pero sea la pantalla principal ahí estoy ¿sí? si yo le pongo aquí una ahí están todos con la página ¿sí? ¿no es cierto? ¿aló? sí ya imaginémonos que es un ascensor un ascensor o como el ascensor hidráulico de cualquier clínica de aquí de Loja que ustedes van este es el cuartito del ascensor y aquí tengo un brazo hidráulico está subiendo y bajando mi ascensor podría ser una aplicación ¿qué tal les aparece si tuviera dado lo contrario la vuelta? una aplicación si hubiera dado la vuelta y tuviera aquí una prensa para para comprimir basura por ejemplo si van a la a Realpa aquí en Loja la que queda por abajo por el parque industrial ellos tienen una prensa hidráulica y en el botadero de basura de aquí de Loja tienen una prensa hidráulica y en el taller mecánico tienen una prensa hidráulica ¿no? para compactar cosas compactar vehículos compactar basura lo que sea esto es bajan bajo el paso de sus flujos una aplicación final entonces aquí empresas de gran tonelaje es necesaria una aproximación rápida hasta llegar a la zona de trabajo y una vez aquí una baja velocidad para un caso de este tipo vamos a utilizar un tipo de válvula como la que tenemos aquí que me permita desalojar el el flujo de aceite pero en este sentido miren que me permita salir pero que me siga manteniendo el flujo para este para las dos posiciones finalmente de de conexión de mi de mi válvula miren aquí estoy pasando con el recorrido desde mi centralita a esta parte de aquí y acá obviamente cuando le doy aquí tenemos una válvula esta es una válvula reguladora de tres posiciones cuatro vías con un mando manual tengo la centralita tengo un cilindro de doble efecto y yo quiero que realice un trabajo en concreto como les digo que se yo para prensar algo o para triturar para aplazar deben estar sobre el cilindro para que cuando se descargue el fluido no haga efecto o sea aquí hay que considerar bastante que vamos a tener un esfuerzo doble por la posición y por el trabajo con estas válvulas de prellenado que son las que tenemos aquí se evita emplear bombas de gran caudal o sea al utilizar este tipo de bombas que está con la flechita yo me evitaría trabajar trabajar por aquí con bombas que prácticamente me resultaría super o demasiado costoso otro punto también a considerar para elegir o no un tipo de válvulas de este tipo es el costo el precio como las voy a instalar y todo entonces con ese tipo de bombas yo puedo mantener igual un pequeño caudal y generar una gran presión ahora yo el trabajo que les voy a dejar para la siguiente clase en base a esto que ven aquí es que simulen el funcionamiento y que veamos que sucede que sucede con el avance y retroceso de este basta utilizando una una válvula que vamos a tener solamente un mando manual en una posición y bueno quiero ver que pasa con esa posición de acá que llego con ustedes que va a suceder cuando le hago la comando de una posición porque ustedes ven aquí solo estoy comandando desde la parte izquierda ojo no hay un comando a los extremos los extremos de las válvulas son los accionamientos entonces aquí en concreto voy a tener un solo accionamiento para empezar segundo la válvula o la válvula distribuidora que tengo aquí es de tres posiciones cuatro vías perfecto y voy a cambiarla de la posición uno a la posición dos y la posición tres va a ser la que va a mantener en reposo pero va a estar completamente cerrada para la tarea eso me va a traer algunas características importantes y bueno van a tener que encontrar esto algunas situaciones interesantes que también se pueden dar y que les voy a o sea este sería otro circuito en el que vamos a tener una válvula direccional como la que tenemos aquí casi similar a la que utilizó Daniel o algo así le había puesto creo que un tipo de este le pusiste ¿verdad? con resorte o sin resorte aquí la que tenemos es con resorte o sea regresa a su posición inicial tiene que ver con la presión para mantener también mayor esfuerzo del recorrido para retroceso porque aquí recuerda que tiene que haber mayor presión para que finalmente pueda romper la fuerza que está transmitiendo el resorte al no tener con eso hay un mayor paso de flujo otro criterio también a considerar porque las que tienen resorte siempre implica mayor trabajo mayor esfuerzo de la válvula este circuito de aquí también va a quedar igual que este de acá para que lo monten y vean el comportamiento final utilizando dos válvulas de dos posiciones cuatro vías dos posiciones cuatro vías y que además de todo es con accionamiento manual y regreso con resorte con sprint esta de aquí vuelta es de a ver perdón esta de aquí es de tres vías una dos tres tenemos una dos tres finalmente y tenemos esa es de tres vías esta también de tres vías tres vías pero esta de aquí si es de cuatro vías porque tenemos ya cuatro saliditas uno dos tres cuatro esta es de tres ¿no es cierto? ¿están de acuerdo o no? ¿aló? ¿se dan cuenta en el detalle? ¿me escuchan? ¿se dan cuenta entre esta válvula y la de acá que la de acá tengo una dos tres posiciones y la de acá tengo una dos tres cuatro una dos tres cuatro entonces si tendrán cuidado en el trabajo de esta porque esta si no me equivoco es con accionamiento manual retroceso con resorte o sprint o muelle como le quieran llamar y voy a tener un cilindro que está en posición contraria a lo que estaba el otro y haría el mismo trabajo o sea podría ser para que no hagan este de acá podrían utilizarlo a este como ejemplo para el de acá yo les voy a poner para la tarea a los dos y posicionamiento de actuador con carga principalmente para ver cómo trabaja y cómo afecta la carga y la octava pregunta para finalizar tenía que ver con el retroceso y avance ya les había explicado que generalmente el vástago es el doble de diámetro miren el vástago el émbolo tiene el doble de tamaño del vástago o sea esta superficie esta área es la mitad de la de acá y cuando sucede esto generalmente o en la práctica va a ser dos veces superior a la primera en la práctica la relación de volumen de las dos cámaras dos a uno también son conocidas como cilindros diferenciales aquí viene algo interesante que era la fórmula la fórmula para esto me permite decir que cuando la cámara dos la cámara dos o sea la principal es dos veces superior a la a la del vástago generalmente si la presión en la en el vástago es de 50 la otra tenía casi el doble pero vuelta en este caso era lo contrario hipotéticamente y al suceder eso de hipotéticamente entonces se quedaría reducida a la mitad ese principio es muy importante cuando trabajamos con vehículos direccionales de dirección hidráulica es igual en ambos sentidos la velocidad del émbolo ya que los movimientos se deben ejecutar con la misma rapidez hacia la derecha como a la izquierda tenemos un cilindro miren igual tipo osciloscopio o sea que va a tener tanto el émbolo como el vástago casi el mismo tamaño casi que aquí es una aplicación al jugar con lo que hacemos con un cilindro y nuestros trabajos de hidráulica de laboratorio y acá pues la pregunta era ¿qué sucede? si consideramos este criterio de aquí que les había indicado lo van a revisar luego con seguridad esta presión acá va a ser la mitad si era lo contrario iba a ser el doble porque si aquí tenía 50 y aplico el criterio de acá y generalmente es el doble entonces ¿cuál es la presión? ¿cuál es la fuerza? es el doble multiplico por la presión y me quedaría el doble pero obviamente si es lo contrario vuelta a paso a dividir y me quedaría dividido si las áreas son iguales entonces la fuerza evolutiva del lado izquierdo es y estas son conclusiones que las van a revisar finalmente la relación de superficie la parte de la izquierda decidiendo está sometida a una presión de 50 bares así se obtiene la fuerza también actual al lado derecho en la conclusión que van a tener que ver después en la grabación van a tener que considerar en el caso hipotético planteado es lo contrario se llega aproximadamente a la mitad de 50 bares porque sería la lógica inversa de lo que se había aplicado leen esta leen esta esas conclusiones a la pregunta y con eso más o menos con algunos ejemplos de aplicaciones con gatas hidráulicas todo vamos avanzando entonces también si me escuchan todos ya para finalizar aló entonces ya como los trabajos ya nos queda a finales de junio a ver la otra clase vamos a ver entramos a la parte de secuencia tal vez ahora si nos hago un poquito pesado pero tenemos la parte neumática la parte de secuencia es trabajar con varios cilindros a la vez ya una aplicación de mover esto y lo otro y así ¿no? y si me gustaría como para trabajos de aquí en adelante yo darles por ejemplo una aplicación así les digo una gata hidráulica y ustedes esa misma gata hidráulica que está acá que lo que les había dicho o sea aplico poca fuerza aquí y mucho desplazamiento acá se va a dar poco desplazamiento y mucha fuerza para levantar lo que tengo ¿cómo esto mismo lo representarían en sistemas de cilindros o cómo utilizarían lo que hizo Daniel Sáenz utilizar elementos como este tipo para encontrar el mismo resultado o sea ¿cómo lo simularía a un ejemplo de este tipo con lo de acá por ejemplo una gata hidráulica podría ser un cilindro de simple efecto ¿sí? con una válvula antirretorno ¿sí? con una bomba que generalmente es la mano ¿no? la bomba sería el que va a bombear el sistema ¿y qué válvula antirretorno voy a ocupar? dos vías dos posiciones miren aquí vuelta tengo una vía dos vías una vía dos vías los orificios son las vías y las posiciones son los cuadraditos con válvula tipo pedal manual accionamiento tipo pedal tipo pedal ¿no? que lo bajo y tipo sprint para el retorno entonces esto mismo hay sigo considerando mi depósito que finalmente ya pueden dejar de utilizar la centralita y van a utilizar solo el triangulito y lo van a graficar aquí esto sería un ejemplo cargas considerables y vamos a ver el avance de la carga y cositas que sería una aplicación de lo que tienen los carros los camiones talleras de reparación de vehículos y es una aplicación de uso industrial entonces entonces aquí tenemos otros casos y vamos a ir viendo algunos ejemplos de imbalanzas y unas cositas yo les envío los tres dibujos y también algunas cositas que me gustaría consultar para ir avanzando rápido ¿si estamos? ¿aló? ¿alí terminando? ¿si estamos bien o no? ¿si estamos bien o no? ¿no estamos bien? a ver preguntas sugerencias de esto estamos muy rápido lento me gusta escucharlos para la otra clase ya por lo menos creo que no aparecieron preguntas muy capciosas ahora ¿aló? sí ingeniero la última pregunta esa sí no se entendió nada perfecto entonces más bien les aclaro más y vemos cómo vamos hasta ahí cómo va el curso me sugieren alguna cosa para sí igual con toda confianza ¿no? me lo ponen por interno para yo recuerden que es la primera vez que doy en esta modalidad a distancia y para ustedes y para todos es complejo créanme que preparar una clase en esta modalidad para nosotros no significa full investigación entonces todo eso también más trabajo es un montón de cosas que hay que estar ahí consultando pero sobre todo que les sirva o sea que en realidad vayan entendiendo porque recuerden que la prueba final la van a dar ustedes solos si no me entienden de nada sirve que yo hable aquí las dos horas y no le van a parar si no se está entendiendo partamos de ahí ¿estamos claros? si bien si se entiende no sé con toda confianza para que o me lo ponen por interno que mejoramos voy a tratar de utilizar los otros los otros este software para la parte de instrumentación tengan a la mano el logo para ayudarnos de eso y también ayúdenme a consultar de pronto ustedes así como Daniel como Sedeño como Nugra como Sánchez nos están ayudando pero son un curso de de 33 o sea tendríamos que tener 33 criterios y en definitiva tendría que esto pararse 33 veces cada vez si no se están parando 33 veces cada vez tendrían que aportar los 33 tengo tengo el día de hoy los cuatro estudiantes al final de todo recuerden los que han sido alumnos míos que esas cositas sirven para la nota al final eso yo tomo en cuenta para cuando les falta algo para llegar a siete y todo si por favor tomarán mucho en cuenta eso ya entonces quedemos ahí y ya les califico la prueba ya activo ya activo Sedeño la para que suba la tarea y no sé si alguien más quiere mejorarla o subir y les dejo hasta más tarde pero igual ya de de hoy día mañana ya la cierro hoy día y mañana ya empiezo a calificar porque tengo que poner control ya de lo que he calificado hasta ahora tengo la plataforma pero voy a subir a una aplicación en Excel que hice para poder sumar y sacar los cómputos recuerden que vamos a dar la primera evaluación y eso les anticipo en julio la primera semana de julio y yo tengo que pasar después de cinco días ya la nota de la primera unidad y como son dos unidades yo tengo que pasar sobre cinco puntos ya bueno el estudiante tal tiene tal nota trabajos y evaluación y de ahí la unidad dos vuelta tengo que pasar igual pasado cinco días ya la segunda nota de la unidad sumada a la nota de la primera y con eso ya ustedes tendrían la nota de aprobarse entonces si yo les tomo en julio la primera semana de julio la primera evaluación tengo cinco días laborables para pasar la nota y de ahí ya ustedes tendrían la seguridad o sea los que llegan a cinco ya les quedaría solo dos puntos supongo para poderse pero no con eso quiere decir que ya se descuidan de la materia que con mayor razón tendrían que salir bueno eso nomás los dejo porque ya otros tienen clases y otras actividades los veo la próxima semana me avisan cualquier comentario por interno cualquier cosa me disculpan si no les puedo contestar rápido porque créanme que estoy a full bueno joven hasta luego hasta luego hasta luego